La CDMX es la segunda ciudad con más museos en el mundo, solo por debajo de Londres, y en el Día Internacional de los Museos este viernes 18 de mayo habrá mucha celebración en cada uno de estos recintos culturales. Pero además de ser guardianes de obras de arte y piezas arqueológicas, a veces tan silenciosos y grises, esos edificios guardan curiosidades e historias que bien valdría contar. Museo del Chopo Liliana Muñoz a principios de la década de los 80, unos años después de ser rescatado y ser convertido en el actual museo universitario que es, el recinto, icono de la arquitectura del porfiriato, se volvió en la primera sede del Tianguis de Música del Chopo, en el que cada sábado se intercambiaban discos y se podían escuchar bandas en vivo. El Tianguis ahora está a unos kilómetros del museo, pero conservó al menos el nombre. Museo Universitario del Chopo, Dr. Enrique González Martínez Díez Col. Santa María la Ribera Museo Nacional de Antropología e Historia Getty Imachis Pues ese edificio que ves custodiado por Tlaloc en Reforma fue escenario de un gran robo. Le llamaron, el robo del siglo, en el que en la noche buena de 1985, dos hombres aprovecharon que los guardias brindaban para entrar y sustraer más de 100 piezas, que cuatro años después se recuperaron en un closet. La máscara del dios murciélagos que ahora puedes contemplar en la sala de Oaxaca fue una de las robadas. Museo Nacional de Antropología e Historia Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi S. N. A. Col. Chapultepec Museo José Luis Cuevas Getty Imachis El atractivo principal en este museo, que originalmente era una vecindad en ruinas en el centro de la CDMX, es la escultura de 8 metros de altura y un peso de 8 toneladas conocida como La Giganta, una obra en la que Cuevas se inspiró en poemas de Bob Bellier y Díaz Mirón. Museo José Luis Cuevas Academia 13 Centro Histórico Museo Soap, Maya Soap, Maya Museum Entrance, Mexico City La peculiar estructura de este museo retrasó su inauguración un año, más de 16,000 hexágonos componen esta estructura de aluminio de un peso de 130 a toneladas, fabricada por la marca Basconia, conocida por la fabricación de sartenes. Fernando Romero, el arquitecto detrás del museo, comentó que el reto más grande fue reacomodar cada uno de estas figuras geométricas. Museo Soap, Maya, Boulevard Cervantes, Avedra, Esquina Presa, Falcón, Ampliación Granada. Museo Anahuacal y Etli Imachis al sur de la CDMX se encuentra este recinto que resguarda la colección de piezas arqueológicas de Diego Rivera. Lo curioso en esta construcción es el diseño original de Rivera, en una faceta de arquitecto, en la que quiso partir desde la raíz, de acuerdo con esa concepción prehispánica, aprovechando las cuevas del subsuelo, donde nacían los dioses antiguos. Según se lee en la página del museo, adentrarte en este museo es como si estuvieras en las entrañas de una pirámide, y es de destacar que tardó casi 20 años duró esta construcción que ni Rivera pudo ver en vida. Museo Anahuacali, Museo 150, Gol. San Pablo de Petlapa. Museo de San Ildefonso Suterestock era la escuela preparatoria de la Universidad Nacional, por la que pasaron muchos personajes como Octavio Paz, Frida Kahlo. Pero durante el movimiento estudiantil de 1968, este edificio del Virreinato también tuvo un día oscuro. El 30 de julio de ese año, sin importar el valor histórico, el ejército abrió la puerta barroca del antiguo colegio con un basucazo para detener a los estudiantes que ahí se encerraron. En 2009 se exhibió esa puerta guardada durante décadas en los almacenes de la preparatoria 7 de la UNAM. Museo de San Ildefonso, Justo Sierra 16, Centro Histórico. Museo de San Ildefonso.